Baja el paro en Aragón y en España. Finaliza el mes de marzo con algo más de 65.400 personas inscritas en las oficinas del Instituto Aragones de Empleo. Es un 2,3% menos que en febrero y una cifra algo mejor que la media española, donde solo se reduce un punto. Según el Ministerio de Trabajo, actualmente hay 3,2 millones de parados en España. Hoy hemos conocido los datos del paro del mes de marzo, que reflejan un descenso de 1.550 personas en las listas de desempleo. Si comparamos estos datos con los de hace un año, en la comunidad hay casi 4.300 parados menos. Desciende el número de parados en las tres provincias aragonesas y uno de los sectores donde más empleo se ha generado, José Luis Hernández, es en la industria. Sí, así es. 302 personas han encontrado trabajo en la industria durante este último mes de marzo, lo que supone una bajada del 4% en los parados en este sector. Esto es una buena noticia porque el empleo industrial, además del valor añadido que supone contratar a trabajadores cualificados, también tiende a ser más estable que el de otros sectores, como por ejemplo el de los servicios. Sin embargo, este último sigue siendo el que más puestos de trabajo genera, ya que también es el que más tamaño tiene. El descenso del paro ha sido generalizado tanto por género como por edad y también en las tres provincias aragonesas, aunque se ha notado con una mayor intensidad en la de Teruel, donde ha bajado cuatro puntos. Los servicios vuelven a tirar del empleo en Aragón. El 80% de las 1.550 personas que salieron de los registros del paro en marzo corresponden a ese sector. Una subida inesperada para Cepime, pero bien recibida. Esto es un diente de sierra que hay que ver la progresión anual, que de momento es positiva, y confiar en que los avatares políticos no repercutan negativamente en la economía. Bajar a 65.000 parados es una buena noticia, reconoce Comisiones Obreras, pero mantienen la preocupación por la precariedad y la temporalidad. El 90% de los contratos son temporales, la parcialidad es muy alta, pero sí es cierto que las cifras, además de Aragón de este mes, son positivas y comparada con las que se han dado en el Estado son todavía más positivas. De cada 100 parados que hay en España, dos están en Aragón. La comunidad lleva cinco años reduciendo el paro sostenidamente. Este marzo, respecto al del año pasado, por ejemplo, ha caído más de un 6%. Son cifras positivas, dice el presidente Lambán, pero, y en eso coincide con los sindicatos, hay que mejorar la calidad del empleo. Estoy satisfecho que desde julio del año 2015, que es cuando nosotros llegamos al gobierno, Aragón sea la comunidad autónoma donde más ha descendido el paro. Insisto, estoy satisfecho de eso. Pero a continuación me uno a las palabras del secretario general de Comisiones Obreras en el sentido de que resulta preocupante la precariedad. Mientras, la afiliación a la Seguridad Social sigue mejorando. En Aragón repunta hasta alcanzar casi 569.000 personas, mientras que en todo el país supera de nuevo la barrera de los 19 millones de afiliados. La ministra de Trabajo ha destacado que el pasado mes de marzo se crearon más de 5.000 empleos cada día. En su opinión se trata de unas cifras de paro razonablemente positivas y también señala que hay que seguir trabajando para mejorar el empleo. Siempre con mucha prudencia y siempre pensando en que tenemos que remover todos los obstáculos posibles para que en este país se cree empleo, se crea aún más empleo del que se está creando, empleo de más calidad y que todas esas personas que quieren encontrar un empleo digno, los que están trabajando que sea digno y los que lo quieren encontrar que lo encuentren y sea también un trabajo digno. Gracias. Gracias. Gracias.